Amigos y amigas de YouTube, nuevamente con todos ustedes, gracias por seguirnos aquí en el canal, tenemos diferentes videos para todos ustedes. Hoy con un nuevo tutorial, te voy a enseñar cómo combinar celdas en una tabla de un archivo de Goa. Tenemos aquí el documento de Goa, vamos a insertar una pequeña tabla, nos vamos aquí a insertar y aquí tenemos la parte de las tablas. Aquí puedes elegir cuántas columnas y cuántas filas elegir. En mi caso voy a elegir nueve columnas por cinco filas. Un enter, ya lo tengo. Aquí voy a poner en la parte superior los datos necesarios de manera general y aquí los datos para cada columna de manera específica. Por ejemplo, apellido paterno y el nombre. Todo esto corresponde a datos. Clic derecho, mira, seleccionamos, clic derecho combinar celdas. Y aquí dice combinar celdas. Ya está combinado. Y podemos ponerle datos de identificación. Estos datos selecciono, clic derecho, combinar celdas. Esto corresponde a domicilio, por ejemplo. Y aquí voy a combinar, ahí, combinar celdas. Ventas, por ejemplo. Puedo seleccionar toda la tabla. Nos vamos a diseño. Nos vamos a disposición. Y aquí elegimos la ubicación. Aquí puedo seleccionar el tipo de letra. Y voy a llenar los datos. Correcto, ya tengo llenado el primer dato. Para poder diferenciarlo, puedo sombrear. Vamos a diseño. Y aquí, sombreado, elegimos un color. Para el encabezado. Aquí en la parte voy a poner los totales. Voy a combinar todo. Combinar celdas. Y aquí voy a agregar los totales. Si quiero insertar más, me sitúo en esta parte última. Un enter. Y ya se va agregando más filas. Muy bien amigos, eso es todo en este pequeño tutorial. No olviden suscribirse y activar la campanita que estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.